¡Suscríbete al canal! Que sí tenía, que sí le sacaba, que era sacatón, que sí decía que pensaba que podía perder. Al final y al cabo, Julio César Chávez ganó hace 30 años. Estamos hablando del año de 1990 y aquí vemos un poquito... Sí, no genera derechos de nada, pero esta fue una pelea muy buena, de las peleas más duras de Julio César Chávez en el boxeo. Nunca el César del boxeo sufrió tanto como la noche del 17 de marzo de 1990 en Las Vegas, Nevada, cuando Taylor le había dado una golpiza, pero un derechazo. A 16 segundos del final del round 12 le dio la victoria más trabajada en toda su carrera a Chávez. En esta pelea, Taylor estuvo a punto de ganarle a Julio César y Julio César lo noqueó a 16 segundos de que terminara la pelea. Bueno, del 12º round y esa fue una de las grandes, grandes peleas, porque este morenazzo, este boxeador de color, sí, se quedó como el Cruz Azul. Así a nada, a nada de ganarle a Chávez, pero se cumplen 30 años de esta gran pelea. Búsquenla en redes sociales porque vale la pena, ahora que vamos a tener tiempo, recordar, sí, no, sí, recordar estas peleas que de verdad fueron grandes. Y el hijo, Julio César Chávez Jr., sacó una declaración diciendo que si no hubiera sido por él, su papá estaría muerto. Hazme un favor. Así lo sacó Julio César Chávez Jr. diciendo eso. Así, dice, el boxeo, así, fíjate cómo lo dijo. Si yo no hubiera boxeado, mi papá estuviera muerto. Así lo dijo el hijo de la leyenda, porque dijo que Julio César Chávez hubiera fallecido a causa de su adicción a las drogas. O sea, ¿no? Y fíjate que Chávez Jr. sorprendió con estas declaraciones a Alex Montiel, que es el escorpión dorado, y él se lo dijo al escorpión dorado, que esa parte, el hijo le dijo, el ambiente era pesado. Mi familia vivió unos momentos bien difíciles en los 15 años en la adicción de mi papá. Fue algo horrible, golpes, muchas cosas que pasaron que se veían mal. Lo del divorcio de mi papá me ayudó para decir, yo tengo que sacar adelante a mi mamá y que mi papá se ponga bien. Eso fue lo que le dijo Julio César Chávez Jr. al escorpión dorado en una entrevista que lo pueden buscar en redes sociales. Pues bueno, puede ser, puede ser que esa situación haya pasado. Y pues bueno, oigan, vámonos rápidamente al fútbol, al fútbol en donde ya es oficial que la Eurocopa 2020 se pasa para el año 2021 y la Copa América 2020 lo mismo. Se van para el próximo año. El 2020 es un año que ha estado muy duro. El primer trimestre del año ha estado bastante pesado y parece ser que financieramente en lo económico a nivel mundial el siguiente trimestre va a estar todavía más duro. Hablamos de abril, mayo y junio. De hecho, el señor Donald Trump ya dijo que las... que él veía que ahí para julio ya se estaba recuperando la economía a nivel mundial. Ya perdieron, no va a haber recuperaciones económicas en ningún país. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede con esto del coronavirus. Pero por lo pronto estos eventos deportivos se pasaron ya hasta él, hasta el próximo año. Y en Japón están pidiendo que las Olimpiadas se pospongan también. No, no al próximo año, pero sí al final del año. Por ahí de octubre, por ahí de noviembre tal vez. Bueno, si con el Mundial de Qatar lo van a hacer, ¿por qué es en Qatar? Porque no con las Olimpiadas. Es retrasar todo. También la final de la Champions y la final de la UEFA también han sido retrasadas para el mes de junio. Así que todo esto está provocando un caos económico muy, muy, muy fuerte. Bueno, damas y caballeros, el señor Fidel Curi. ¿Ustedes se acuerdan de este gran personaje? Y gran, y gran porque fue más polémico que aportar al fútbol mexicano. Pero el señor Fidel Curi, este señor que fue político, bueno, él compró a los Tiburones Rojos del Veracruz con apoyo del exgobernador que está ahorita en el bote, el señor Duarte. Y hicieron un trato y todo el rollo, pero él adquirió a los Tiburones Rojos del Veracruz con muchas deudas. Y aparte, él generó más todavía. Bueno, el señor Fidel Curi quedó desafiliado de la Federación Mexicana del Fútbol. Los demás dueños ya no querían a Fidel Curi. Y en la última junta donde Fidel Curi fue citado, ya no entró, ya no lo dejaron pasar. El Veracruz quedó desafiliado y se acabó este equipo y Fidel Curi. Pero regresa, regresa el señor diciendo que a él no lo dejaron entrar a la junta de dueños porque él tenía pruebas de amaño de partidos. El señor Fidel Curi dice que tienen las pruebas para desenmascarar a varias personas, pero definitivamente este señor, este señor que ha sido una polémica muy grande dentro del fútbol mexicano, fue suspendido, no podía tocar canchas de fútbol, no podía hacer absolutamente nada. No tenemos ahí las imágenes de señor Fidel Curi. Sí, ahí están definitivamente. El día 3 de diciembre, que era la junta de la federación, llevaba yo todas las pruebas para demostrar amaños de partidos, pero no me dejaron entrar. Es un tema delicadísimo y siempre lo he dicho en las reuniones y se los comprobé. Esto fue lo que dijo Fidel Curi. Además, dijo que no es que se queje o echar culpas, simplemente asumió su responsabilidad y dijo, soy de mecha corta, pero quiero ser de mecha larga. Bueno, pues varios aquí quieren ser de mecha larga, ¿no, muchachos? No, digo, bastantes, bastantes. Pero bueno, lo que es real es que Fidel Curi ya está formando... Bueno, ahorita que está parado todo, ya quiere generar una polémica. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a un corte. Fidel Curi